¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no habla de que este gran señor, que lo recordamos con mucho gusto, pues haya tenido el dinero suficiente. Él tuvo que luchar, igual que luchan actualmente muchos jóvenes, Mario. Así es. Yo creo que el que Persevera alcanza, en realidad el deporte motor no es caro, pero en algunas categorías sí, hay que decirlo. O sea, si hablamos de Fórmula 1, claro que es carísimo. Si hablamos de una Indy Light, también es muy caro. Pero si hablamos de cuarto de milla, hay categorías que sí son caras, honestamente. Pero hay categorías de inicio que con el auto de calle, con el que uno sale cotidianamente a trabajar, con ese puede uno competir. Claro. Don Salvador, ¿usted siempre ha tenido dinero o cómo le ha hecho? No, claro que no. Yo nací en el merro barrio de San Juan de Dios, República de Prosperidad. Mi papá tenía un taller mecánico en Industria y Prosperidad. Desde muy chico fui a lavar fierros, a cambiar balatas. Me enseñé todo lo que es la mecánica. Después estudié becado en el Instituto de Ciencias, pasé a la preparatoria y ahí le he batallado. Le he batallado, pero nos ha ido bien. Constantino, ¿tú sí has tenido la fortuna de tener dinero o no lo sé? Bueno, tristemente no. Pero hemos empezado, así como lo ha dicho Mario, empecé con el carro con el que iba a la oficina. Pues ahí fue donde conocí. Vi cómo estaba la situación, vi que podía comprarme un carro más viejito, ocho cilindros, conseguir un motor en un huesario de un carro más moderno. Me fui informando, leyendo, buscando en internet qué es lo que hacían los norteamericanos para empezar a correr, para tratar de dar los brincos más rápido. Y así hemos ido a dar a tumbos y tirones. Pero fíjate, Sergio, más que pensar la gente en esto que dicen de lo caro, al automovilismo, específicamente al autónomo donde está Mario, se le reconoce mucho por el altruismo que tienen. Le quiero comentar que no hay evento que hagan, que no saquen, si tuvieron 20 pesos de ganancia, 19 para altruismo. Eso sí es lo que debemos de vanagloriar, Mario. Así es, creo que siempre hemos tenido esa bondad de poner un granito de arena. Yo, como siempre he dicho, yo creo ganarme un departamentito allá arriba. Y si ahorita tenemos la oportunidad de apoyar a los que necesitan, siempre estamos ahí. Hemos apoyado mucho a Fundación de Hospitales Civiles, hemos estado mucho tiempo en comunicación. Hicimos una carrera hace años que todo el ingreso de taquilla fue destinado a Fundación. Sabemos que Hospitales Civiles necesita mucho y hoy en día necesita más. Sabemos las necesidades y siempre estamos nosotros buscando la manera de dar un apoyo. Y no solamente a Hospitales Civiles, sino a alguna otra institución también, apoyándolos, poniendo ese granito de arena. Y hay que decir las cosas como son, Mario. La verdadera cara del deporte. Esto es, ustedes tienen el récord de la mejor taquilla donada a hospitales. Y además, en el último evento estuvo la Fundación Telmex también donando 15 sillas de ruedas. Sí, es correcto. En cada evento estamos donando sillas de ruedas en conjunto con Fundación Telmex a algunas instituciones, a algunos orfanatos. Pero igual también, si hay alguna persona que requiere una silla de ruedas, hace la petición con nosotros directamente. Y en el siguiente evento, con mucho gusto, nosotros hacemos la entrega de la silla. Obviamente, sí vamos a visitarla para realmente certificar que realmente necesita la silla. Sabemos que de repente hay gente que muchas veces quiere sacar provecho de algún medio, de alguna empresa que está dando el apoyo. Nosotros sí checamos. Y creo que nunca hemos dudado de hospital civil. Y si hospital civil nos dice, necesitamos el apoyo con gusto, organizamos una carrera, destinamos un porcentaje y en un momento dado hemos destinado la taquilla al 100%. Y no solamente hospital civil, sino otras instituciones también de beneficencia. Bien. Se nos está terminando el tiempo y es importante empezar a hacer conclusiones. Entonces, Constantino, Jalisco, sin duda, va excelentemente en el cuarto de milla. ¿Qué le faltaría o qué debe de hacer para no perderlo? Pues debemos de enfocarnos básicamente en lograr acarrear a nuestros compañeros a los eventos nacionales. Buscar el apoyo entre las amistades. En mi caso yo tengo el apoyo de que yo tengo un motor patrocinado por Peter Wilder, que es un neozelandés que llegó aquí a México, un vecino mío que se ha enamorado del deporte, nada más de verme entrar y salir. Y ahorita está completamente pegado a mí. Motivar a los demás compañeros. Peter ya está pegado conmigo, está corriendo la categoría BR con mi carro, con el que yo fui campeón. El objetivo es que sea campeón este año. Lo vamos a lograr Dios mediante. Y aprender, no quitar el dedo del renglón en aplicar las matemáticas, como decía Mario. Esto, cada carrera es una ecuación para poder lograr el punto donde llegar a ubicar nuestro tiempo exacto. Don Salvador, ¿qué podemos concluir de su parte? Bueno, yo realmente, Jalisco ha hecho algo en el cuarto de milla. Desde 1999 te comentaba que fui campeón en la categoría Super Street. Pero es importante ir invitando a todos nuestros compañeros que participen en los nacionales. Y pasemos la promesa, invitaremos más adelante a pilotos jóvenes también para que nos compartan la experiencia. Mario. Híjole, ¿qué te puedo decir, Sergio? Que más que nada para mí es un orgullo estar al frente de Autódromo Guadalajara y sobre todo de disfrutar los triunfos de estos pilotos. Que me enorgullece bastante, que son tapatíos y que Monterrey siempre fue la cuna de los arrancones. Y hoy en día hemos demostrado que tenemos unos excelentes pilotos. Y comentarles a los jóvenes que no corran en las calles. Y gracias a Canal 44 por el apoyo que nos están dando para difundir este deporte y que es en pro de la sociedad. Y que hay muchos jóvenes también que la verdad ya saben dónde pueden ir a quemar esas ansias. Don Mario, nos tenemos que ir rápidamente. Sí, y de bienes felicitarlos porque ya lo dijo Mario Álvarez, están en pro del deporte. Sí. Por su atención, gracias. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Gracias. Gracias.